En la cancha del barrio 20 de julio, la categoría Baby del Club Cambridge jugó la primera fecha de las divisiones menores de fútbol. Grandes expectativas hay para el presente año. Contento porque ya iniciamos este nuevo año, un nuevo proceso con estos niños que vienen fortaleciéndose. Y venimos con este grupo que se va a fortalecer mucho porque tenemos un viaje en el mes de junio-julio en el Mundialito en Bucaramanga. Entonces empezar a fortalecer este grupo para que el trabajo este año se vea los resultados al fin de las actividades que tenemos este año. Es importante el acompañamiento de padres en familia para el desarrollo de las actividades. Ellos necesitan ese apoyo, que los padres vengan a apoyarlos, así se pierda o se gane. Lo importante es que vengan a divertirse los niños y tengan un buen proceso para que así no sean futbolistas, sean grandes personas y grandes seres humanos. Y es muy importante que más allá de ser bueno futbolista, los niños aprendan valores y principios para la vida en comunidad. Y son directrices que se inculcan en el Club Cambridge en todas las categorías.